Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla Estamos en el municipio de Copán Ruinas Donde los transportistas de las mototaxis están en protesta Se han tomado la municipalidad y la plaza principal precisamente Mucho gusto, Gustavo, Gustavo su apellido, Gustavo Miranda Gustavo, que pasa acá, porque están en protesta los mototaxistas en Copán Ruinas Estamos en una protesta pacífica Porque la municipalidad de Copán Ruinas ha autorizado nuevos números de mototaxis Sin tener el respectivo permiso que INSEP Es la que autoriza las mototaxis, el servicio de transporte en toda Honduras Y ellos se han tomado la atribución para dar nuevos permisos de mototaxis Y hasta ahorita ya van 18 números de mototaxis Según ustedes me estaban diciendo, extracámara, que son 50 los que piensan otorgar Sí, ellos tienen autorizados 50 mototaxis En las que piensan otorgar al pueblo de Copán ¿Qué es lo que quieren ustedes en ese momento? Nosotros lo que queremos es que mientras las otras mototaxis no tengan el permiso de INSEP Que sean retiradas y que ya no sigan dando más permisos de mototaxis O sea que ustedes sí están de acuerdo que funcionen, pero legalmente Legalmente, legalmente porque todos tenemos derechos a trabajar Y la gente pobre tiene derecho a llevar su comida, su alimento a su casa Pero de la manera legal como nosotros lo hemos venido haciendo Ordenado Ordenadamente Bien, estoy aquí también con Norberto Cabrera Presidente de la Asociación de Taxistas Oiganme, problema, me están diciendo que ustedes han intentado tratar de tocar este tema dentro de la Alcaldía Municipal Sí, lo hemos reunido ya varias ocasiones y a representantes nos mandan O sea, nunca hay una presencia del alcalde O sea, yo pienso que la persona que nos puede solucionar este problema es el alcalde Porque ellos hicieron este caos y ellos tendrían que darnos una solución ¿Cienes son suficientes o se necesitan más para este municipio? Mire, nosotros de la cooperativa conocemos y sabemos claro Que el único que puede dar el visto bueno si se incrementan mototaxis Es el Instituto de Transporte No la municipalidad, porque desde 2005 fue publicado en la Gaceta Que ninguna corporación municipal tenía derecho a autorizar permisos de transporte Les hemos pedido por escrito que nos atiendan Pero nunca hay tiempo, toda la vida es que esto así va, esto así, que tal día Y totales de que la agenda de ellos pasa demasiado apretada Entonces tenemos que hacerlo de esta forma, un poco a la brava para que nos puedan atender Muchas gracias, precisamente es así como estos 100 transportistas, mototaxistas Han parado sus unidades en Copán Ruinas Se han tomado la municipalidad y la paja principal exigiendo ser escuchados Y que quienes quieran ingresar, lo hagan de manera legal, en orden Así como ingresaron las primeras 100, que así hagan el resto Que no sean solo permisos municipales, sino que venga el permiso del Instituto de Transporte Compañeros, esto es lo que está sucediendo en el municipio de Copán Ruinas Cuando los transportistas están en protesta en este sector, en esta ciudad importante de Honduras Desde esta zona y con imágenes de Wilmer Núñez Soy Santiago López, para hablar de Comabla